¿Qué onda amigos? El día de hoy estamos en el parque local y me encuentro con un invitado que ya tenía tiempo que lo estaban pidiendo y está por acá, véanlo, es Alexis, Alexis Merino, que en esta ocasión trae una nueva bicicleta, como ven ya no es la misma con la que antes tenía muchos problemas con su cassette, ahorita ya tiene una nueva unidad y ahorita vamos a tratar de grabarle algunos trucos, voy a tratar de grabar algunos trucos yo y también hay otras personas aquí en el parque, así que yo creo que se va a poner bastante bueno este video y sin más hay que darle Amigos me acabo de dar cuenta ahorita que llegué al parque, vean ahí ya se recargó la funeraria, ahora tiene un super letrero no les importó tanto la suspensión y ahora se revelaron, le pusieron un super letrero los de la funeraria Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se te habían tronado los baleros y ahorita ya se cambió de masa, está muy bonita la masa que se compró. Gracias por ver el video. Gracias. Amén por el tobillo del chavo. Comenten amén. Gracias. Amén. Gracias. Amén. 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 Ya nos vemos Ya quedo amigos Alexi ya volvió a sacar el bar spin Estuvo bastante bueno y ahora lo hizo de la forma correcta Porque antes no lo hacías como que tan bien ¿Verdad? ¿Cómo lo hacías antes? Con la izquierda y como de volante de trailer Andale, como Pues si, como un bus drive pero bien raro Muy raro, pero ahorita si ya lo hiciste bien Y yo creo que así le va a dar más confianza Como para volverlo a practicar mucho más seguido Es que lo que pasa es que al principio Siempre tienes miedo Estaría chido que ya todos los días trataras de Venir, ¿no? Así como con la idea de que lo puedes hacer Como si ya lo pudieras hacer Desde siempre, como si ya fueras un experto Del bar spin, para que no vengas con la idea De que, ay, otra vez voy a batallar Y eso, como que es como lo que te frena Un poco, tienes que venir con la mentalidad De que ya lo sabes hacer Y pues de hecho ya lo sabes hacer, o sea ya nada más es cosa de que lo tires Lo hagas con confianza y eso es todo Pero muy bien bro, estuvo bastante chido Pues yo creo que hasta aquí va a quedar el video del día de hoy Porque ya casi nos vemos Como ven Alexis ya regresó nuevamente al canal Ya tenía un ratote que no lo veíamos Y cuando lo veíamos luego no traíamos la cámara O teníamos que grabar otras cosas Así que pues si te gustó este video Recuerda dejarnos un like Comentar y suscribirte También comenta si es que quieres que Alexis vuelva a salir En más videos y veamos Su progresión en esto del BMX Y sin más me despido Mi nombre es Eduardo, me dicen crash A un lado de mi estuvo Alexis Y el chavo Ah, también por ahí anduvo el chavo Y pues hubo más banda por acá Muchas gracias por haberse dejado grabar Nos vemos hasta la próxima Recuerda, sé libre y haz BMX ¡Suscríbete al canal!